¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en Mundo Karol G. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido. ¡Pare el canal! Bueno, bueno mi gente, la bichota Karol G ha sido sorprendida ya que ha salido a la luz una foto filtrada recientemente de ella y Anuel AA besándose. Así como lo escuchan, y creo que lo vieron en la intro del video la imagen, pero yo aquí estaré mostrándosela nuevamente para que ustedes puedan observar todos los detalles. Pero si mi gente, así como lo escuchan, han captado las cámaras a Anuel AA y a Karol G besándose en un puente en Puerto Rico. Esta información me la dio una de mis medios más confiables. Ya que me ha llegado esta información, yo se las traigo a ustedes para que estén claros de la realidad. Anuel AA y Karol G oficialmente, lo digo yo mi gente en este canal, están juntos, ya que este beso no fue planeado. Veámoslo aquí mi gente. Miren, esta fue la foto que se filtró de Anuel AA y Karol G besándose, así como lo pueden ver claro. Yo creo que ustedes me den en la caja de los comentarios su opinión y que creen de esto. Karol G engañó a Faye, mi gente, le vendió sueño. Recuerden suscribirse a este canal y darle un like a este video. ¡Suscríbete al canal!